Durante los últimos meses y debido a los diversos problemas que han aquejado a las y los asistentes de la educación en nuestro país, se estableció una mesa de trabajo entre los gremios más representativos de dichos trabajadores y el Ministerio de Educación. El día de ayer, de palabra de los mismos dirigentes de los asistentes de la educación, nos informamos que dicha mesa se quebró ante el nulo avance en soluciones para este importante sector de trabajadores y trabajadoras. Hemos conocido de primera mano tanto el presidente del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación de Chile, Miguel Ángel Araneda, así como también de Fabián Lavín, presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Educación de Chile, que se retiraron de esta mesa de trabajo, señalando también su preocupación respecto a una serie de situaciones que les ha tocado evidenciar. Entre los temas que esta mesa se encuentra tratando, están el retraso del pago del incentivo al retiro, además de diversos errores en los pagos de distintos bonos, incluso algunos adeudados hace más de dos años a los asistentes de la educación. Los trabajadores en cuestión señalan que la falta de prolijidad de parte del Ministerio de Educación ha hecho incluso retroceder en temas de levantamientos de perfiles funcionarios, dado que descabezaron los equipos que llevaban un tiempo importante de trabajo junto a los asistentes de la educación de todas las confederaciones del país. Los dirigentes de los asistentes sostienen que ellos han sido extremadamente pacientes, pero cuando los desafíos no están claros, sostienen que es una pérdida de tiempo y de recursos el sentarse cada 15 días sin avanzar, por ejemplo, en solucionar los errores que son, a juicio de ellos, muy graves en las postulaciones de los asistentes de la educación, que hoy están perdiendo su incentivo al retiro, dado que hay sostenedores que han confundido la ley con el incentivo al retiro de los profesores y profesoras, han olvidado postularlos, han perdido recursos que permite poder realizar efectivamente este incentivo al retiro para los asistentes de la educación y producto de eso, muchas veces los asistentes cuando van en las nóminas finalmente salen rechazados porque los sostenedores no tienen una bajada clara respecto del conjunto de antecedentes que deben enviar. En algunos casos, incluso no los han considerado como asistentes de la educación y por el solo hecho de ese error han quedado fuera del legítimo incentivo al retiro que ellos tienen garantizado por ley. Además, hay otros asistentes que, insisto, por error de los sostenedores, como por ejemplo las manipuladoras de alimentos de establecimientos educacionales, de conductores, de encargados de bibliotecas, por un error del sostenedor, no los han incorporado como asistentes de la educación y por lo tanto pierden este incentivo al retiro. Presidenta, es urgente que estos temas se resuelvan a la brevedad. Yo agradezco la confianza que los dirigentes han tenido con nuestra oficina parlamentaria para comunicarnos esta situación y desde acá manifiesto toda nuestra solidaridad con ellos y con las y los trabajadores que representan. Por lo anterior es que solicito su oficio al señor ministro de Educación y a la señora subsecretaria de Educación a fin de que informen al Senado el estado de avance de la mesa de trabajo entre el Ejecutivo y los asistentes de la educación que señalen los avances propuestos que ha entregado el gobierno a la situación de los asistentes de la educación en las problemáticas que he señalado, particularmente la que dice relación con el pago al incentivo al retiro, la solución de errores por parte de los empleadores, el mal uso de los recursos destinados al finiquito de las y los asistentes y en general a los problemas que han manifestado los gremios en dicha mesa de trabajo manifestando plazos, si es que los hay, para asumir los compromisos que permitan solucionar todos estos temas que han planteado. Solicito además que se entreguen las actas de los medios de verificación de cada una de las reuniones para poder verificar cuáles son los gremios que han participado, así como también de los funcionarios y funcionarias del ministerio, cuáles son los acuerdos alcanzados y cuándo efectivamente se va a resolver el rezago que hoy día tienen las y los asistentes de la educación. Además, Presidenta, en este mismo sentido, deseo manifestar mi preocupación porque respecto del incentivo al retiro para las y los profesores de nuestro país vemos que en algunas regiones se ha comenzado a pagar el incentivo al retiro de situaciones que estaban rezagadas, pero mientras algunas comunas, particularmente todas las comunas del norte del país, con excepción de un par, aún mantienen rezagos desde el año 2018-2019 y hay otras regiones, particularmente la zona centro-sur, que se les ha comenzado ya a pagar el año 2022 inclusive. Entonces, nos parece que ahí hay una situación muy desigual. Uno entendería que se ponen todos a tiempo en este rezago que enfrentan los y las asistentes y los profesores en el incentivo al retiro y por lo tanto solicito que el Ministerio de Educación y la Dirección de Presupuestos entregue un detalle pormenorizado por cada una de las comunas respecto del estado de pago del incentivo al retiro para los profesores y profesoras, así como también de las y los asistentes de la educación. He dicho, Presidenta, muchas gracias. Gracias a usted, Senadora. Serán enviados todos los oficios con los énfasis que ha hecho mención y solicitando la información que ha pedido su señoría. Habiendo dado término a la orden del día, se levanta la sesión.